El dueño del negocio no tenía documentos de respaldo para acreditar la procedencia legítima y posesión de los ejemplares encontrados que fueron secuestrados. La causa está siendo investigada, pues un verdadero horror fue descubierto en una fábrica de chocolate situada en el barrio porteño de Almagro. Donde en una habitación secreta se encontraron 51 animales embalsamados, elefantes, ciervos de todo tipo, antílopes y rinocerontes negros son algunos de los ejemplares que formaban parte de la colección encontrada, la cual hasta el momento es considerada la más grande de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En el marco del procedimiento, la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó una expansión en el lugar. Ahí fue donde encontraron que en una habitación secreta la colección de animales como elefantes, rinocerontes, leones, leopardos y búfalos, y entre otros, pues ante el sorprendente hallazgo, las autoridades solicitaron a los dueños la documentación acreditada legítima. Pues esta regulación tiende a proteger a los ejemplares, ya que muchos están en peligro de extinción, de manera que se encuentran amparados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, con sus siglas CITES. Así como también protegidas por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, pues ante la solicitud de los documentos que habilitan la tenencia de los especímenes taxidermizados, pues los dueños de la fábrica que están ubicados en la calle Gascon, dijeron que la colección pertenecía al padre, ya que había fallecido, y por lo tanto no tenían los papeles. Fue por ese motivo que la BCA secuestró a los 51 distintos ejemplares para respetar y hacer valer la Ley 22.421 de la Conservación de la Fauna. Pues el mencionado Acuerdo Internacional regula la compra, venta o importación de animales y plantas, y tiene como propósito que el comercio de estos no amenace la supervivencia de las especies en su entorno natural. En ese contexto, se comprobó que el elefante encontrado está incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, categorizado como peligro de extinción. Además, el rinoceronte negro figura en peligro crítico, en tanto hay otros ejemplares encontrados ya que se consideran extintos, como el siervo del padre David. Una de las principales amenazas para estos animales es su caza de forma furtiva, para ser atesorados como trofeos. La operación sigue abierta y está centrada en la trazabilidad de los animales y cómo lograron introducirse en Argentina. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, recuerda suscribirte al canal, darle like al video y también te recomiendo que le des click a la campanita para estar al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!